Amor, creo que comprendí, ¿por qué no quisiste seguir? Yo sé, que siempre fuiste ajena, que no vale la pena, dejar de ser tan buena, y perderte por mí. Ya ves, nos dijimos adiós, no fue necesario mentir. Y así, con un beso profundo, regresaste a tu mundo, por el camino bueno, donde te conocí. Te vi partir deprisa, sin voltearme a ver, tal vez te fue difícil y querías volver. Y atrás de mi ventana, una lágrima rodó, que al verme así, el cielo gris también lloró. Música Te vi partir deprisa, sin voltearme a ver, tal vez te fue difícil y querías volver. Música 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 Música